Guatevisión presenta ¿Qué pasa cuando el día del cariño nos sale como nosotros estábamos esperando? Y lo hemos titulado Día del Cariño Hashtag Fail Ya lo irá entendiendo por qué Y por supuesto queremos que usted participe y comparta con nosotros durante este programa que empieza ahora Bienvenidos Bueno, este programa decidimos realizarlo y por supuesto compartirlo con ustedes en esta Semana del Amor Porque para muchas personas esta Semana del Amor trae recuerdos, no sé si graciosos o dolorosos en muchas ocasiones Sin embargo conforme va pasando el tiempo uno lo puede ver para atrás y decir ¡Qué barbaridad! Fue un fin de semana, fue un día del cariño mejor dicho Fail como se usa ahora en las redes sociales Así que decidimos buscar historias de días del cariño que no salieron como los esperábamos, como los habíamos planeado Y muchas personas acudieron a nuestro llamado Todos tenemos, tenemos me incluyo, a más de alguna historia, a más de alguna anécdota que pudo haber sido mejor ese día Sin embargo sucedió lo que sucedió Me da mucho gusto presentarles a nuestros panelistas en esta noche Ellos son Gabriel Medina, bienvenido Gabriel Gracias ¿Cómo estás? Bien, 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 gracias Que bueno tenerte por aquí Igualmente, que bueno estar aquí Gracias También nos acompaña Graciela Archila, bienvenida Graciela, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y tú qué tal? Muy bien también, gracias por estar con nosotros Y por último les presento a Leticia Aquino Hola Leticia Hola Tuti ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Gracias a ustedes Yo también, la verdad es que me encanta conocer personas que a pesar de que a lo mejor en su momento No salieron las cosas como estaban esperando Pues nos reímos ahora del asunto Luego decimos, ya pasó, qué bueno que pasó en ese momento A lo mejor me di cuenta que no era la persona para mí Hay que ver las cosas positivas Voy a empezar contigo Gabriel, para que me cuentes un poco de qué fue lo que pasó en ese día del cariño feo Sí, pues había esta chava con la que había estado saliendo, digamos, no mucho tiempo, pero era un tiempo considerable, digamos, ¿verdad? Y pues yo sí me tomo mi tiempo para hacer este tipo de regalitos y que las fotos y que el peluche, me entiendes, ¿verdad? Entonces pues preparé toda una gran tarjeta que se veía hasta por partes, pero algo muy bonito Y resulta que ya en el restaurante, no sé, no más recuerdo, fue en un restaurante, me dejó plantado Ajá Y nunca llegó, o sea, nunca llegó, nunca llegó Y yo en la cosa, bueno, ¿y ahora qué? No, pero tengo un... ¿La intentaste llamar, comunicarse? Sí, no me contestó ni mensajes, ni llamar, ni nada, nada, nada de nada Entonces yo con todo ahí en la mano, dije, bueno, voy a amar a otra amiga que tal vez... Ajá Que tal vez, que tal vez, que tal vez, pues, valore, o que quiera cenar conmigo, ¿verdad? Entonces, bueno, yo llamé, y mira, estoy en este restaurante, ¿quieres venir? Que no sé qué Sí, voy para allá Wow, dije, bueno, buenísimo, ¿verdad? Ajá Y ella empezó a platicar y todo, y dije, mira, te tengo algo Yo tengo algo, y le entrego y todo Y después, yo también te tengo algo Y yo, bueno, hasta el regalo me trajo Y de repente ella se me queda viendo No lo puedo creerme Y yo, ¿qué pasó? Se me había olvidado quitar el nombre a quien iba originalmente el regalo Eso no es todo Entonces se levanta ella, fúrica Con lo que se abre, me la deja ahí Y se va, dijo, a la gran... Bueno, ya pasó, bueno Lo peor de todo, es que voy a abrir la cajita de ella Y tenía el nombre, no te puedo mentir No te puedo, el nombre, no mío De otro chavo que seguramente había pasado exactamente lo mismo que... Y esa fue la historia Bueno, se dieron de su propia medicina Entonces, ¿alguna vez lo lograste comentar con ella? ¿Tiempo después o nunca más se volvieron a hablar? Fíjate que con ella, la segunda, digamos Con ella sí no Ahora con la primera persona, pues obviamente, pues ya al año, dos años ya hablé con ella Le conté la historia, por eso somos amigos Y pues la cosa va a gracia y le da risa, ¿verdad? Eso fue ya mucho tiempo después, ¿verdad? Sí, qué cosa divertida Muchas gracias A ver, Graciela, contame qué fue lo que pasó contigo Para empezar, yo salí de una relación larga en la que nunca habíamos celebrado el Día del Cariño Porque no nos gustaba a los dos Entonces, el año pasado dije, bueno, estoy soltera, voy a invitar al chavo que me gusta Y armé valor y le dije, ¿quieres salir conmigo? Tú fuiste la que hizo, dio el paso Claro, bien, campeona No, es que la verdad es que uno a veces dice, será que va a pensar de mí, ¿no? Ajá, sí, y entonces yo estaba pensando, ¿le invito, no lo invito? Y me decidí y dije, bueno, vamos, primer año que voy a celebrar el Día del Cariño Entendémoslo Aceptó y quedamos de juntarnos en el lugar Primero me perdí yo Porque me recomendaron el restaurante Y yo dije, y le dije a él, juntémonos ahí, digamos a las 7 de la noche Eran las 7 y media y yo perdí yo, ¿dónde está el lugar? De verdad Y no sabía, y me llamaba y me decía, ¿dónde estás? Y yo, yo voy en camino y es que me perdí un poco Y tal vez, yo siempre me ha ayudado Waze Entonces, metí la dirección Y yo iba y me decía, Waze, ¿por dónde tenía que irme? Y de repente, me pasaba a la calle La cosa es que llegué una hora más tarde ¿Y él seguía ahí? Él seguía ahí Perseverancia, muy bien Aparte de que me disculpé y sabía que Y él sabe que yo siempre me pierdo cuando se trata de irme Entonces, llegamos y cenábamos y platicábamos y todo Y de ahí, todavía yo ahí haciendo el papel de la ¿Cómo se podría decir? La que tenía la iniciativa Ajá, la que tenía la iniciativa Le dije, yo invito a la cena Entonces, di mi tarjeta de débito Y no aceptaban esa tarjeta ahí Y yo no cargaba dinero Y yo así, y yo, y se me quedó como viendo Como que, ¿qué pasó? Y yo, no, es que no aceptan mi tarjeta Y no tenés otra Y yo, no La cosa es, y le digo, tú no tenés dinero Disculpa Yo sé que yo te invité Y iba a decir que te iba a pagar Y me dijo, no, no tengas pena Y yo pago, no tengas Y al final, como que resultaron bien las cosas Pero ¿Volvieron a salir? No Es que ya no me la vuelve a hacer Sí Algo así, pues Bueno, fue él Sí, ¿verdad? Gracias, Graciela Por compartirnos también Ahora, vamos contigo, Leticia A ver, ¿cuál es tu historia? Ah, la mía es bonita Gracias Bueno, pues Resulta que Con mi pareja, ¿verdad? Yo le dije que ese día No lo iba a poder ver Definitivamente Entonces, que saliera con sus amigos A divertirse Me dijo que estaba bien Yo fui a su casa Hablé con la mamá Le iba a adornar su cuarto Tú tenías un plan O sea, por eso le habías dicho Que no lo iba a poder ver Yo tenía el plan de arreglarle su cuarto Hacer cena y todo Cuando él llega a su casa Llega con una chava No Abrazándose y besándose Y yo así como que ¡Ah! Estaba así como que lo quería ahorcar y matar Pero le dije Cualquiera Cualquiera, ¿verdad? Entonces le dije yo Bueno, ahí está la cena Se las dejo Y me fui ¿Y el qué dijo? Se quedó callado O sea, no dijo nada Y la otra chava no sabía Ni qué estaba pasando Definitivo Entonces Yo me fui Cuando yo cerré la puerta Yo así como que ¡Ah! Le dije Ahora ya le hablo Ya le hablo Pero así como que Todavía algo traicionero Sí, claro Uy Y eso fue el mero, mero día del cariño El mero día del cariño Bueno, imagino que ustedes Conocerán también otras historias Muchas personas que Que a lo mejor ya se lo cuentan Y así como hoy lo estamos haciendo Entre broma y broma Pues a lo mejor el momento Sí fue un momento incómodo Un momento frustrante Etcétera Pero es lo que hoy vamos a tratar Porque no todos los días del cariño Son color de rosa No a todas las personas Les gusta celebrar el día del cariño A partir de entonces Por ejemplo ¿Seguiste celebrando días del cariño, Leticia? Sí, pero ya no era así tanto cariño, emoción Que le ponía yo al día del cariño Ajá Porque dije Ya no me la vuelven a hacer Claro Pero sí celebro Pues incluso con la relación ahorita Sí, me esfuerzo bastante ¿Te gusta? Sí, sí me gusta Perfecto ¿Tú lo sigues celebrando? Que dijiste que era muy detallista Y todo eso, ¿sí? Lo sigo celebrando Y ese hábito tal vez no lo he terminado de tener Lo sigo teniendo ese hábito De hacer regalos bonitos y todo Pero para el día del cariño como tal Ya no hago algo tan elaborado, digamos Al menos no le pones el nombre al regalo Dejan para Juntos suspensivos, ¿no? Para ti Para ti Esa es una buena técnica ¿Y en tu caso? No, yo creo que fue debut y despedida En lo de celebrar el día del cariño ¿Y de tomar iniciativa, en invitar a alguien y eso? Ah, eso sí Pero ahí ya me aseguro de llevar afectivo Y conocer bien el lugar y todo Claro Ubicarlo bien en Waze antes de salir Perfecto Pues muchas gracias por hoy estar con nosotros Y compartir Ya vamos a seguir hablando De qué es lo que pasa Cuando a veces estamos solteros A veces estamos recién separados De nuestra pareja Y viene el día del cariño Entonces puede ser que lo suframos un poquito Y más aún si tenemos parejas Muy enamoradas O canciones O películas Que nos recuerden Eso lo estaremos hablando más adelante Porque vamos a seguir compartiendo Historias del día del cariño Hashtag fail En nuestro programa Y le quiero recordar Que a través de redes sociales Usted también puede comentar Por ejemplo ¿Cuál de estas tres historias Le pareció a usted Que fue la más Hashtag fail Vamos a la pausa Y volvemos con más De repente sentí yo que el mesero Se comportaba como de una manera muy rara Bueno pues te apuesto que esto Nos lo hacían todos Entonces ahora en la rosa Las tiré y me fui Y nunca más ¡Adiós! 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 ¡Adiós!